Con su óptima ubicación en el mar Caribe, su cadena de playas y el clima tropical, este lugar se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de México. Hoy nos acercamos a Cancún, en la costa noreste de la península mexicana de Yucatán. Bienvenidos a la Tierra desde el Espacio. En esta imagen, Cancún se puede ver en la esquina inferior derecha, envuelto en nubes. Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo aeropuerto más concorrido de México, se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad. La zona turística de la isla de Cancún, visible justo al lado de la costa, tiene la forma del número 7 y tiene unos 22 kilómetros de longitud. La isla está separada de la ciudad por la laguna Michucté, pero está unida por dos calzadas en cada extremo. La mayor parte de la industria turística se centra en la isla de Cancún, con sus playas orientadas al Caribe. Isla Mujeres, es visible justo al norte de la isla de Cancún y es famosa por sus playas y el buceo. Isla Contoy, visible en la parte superior derecha de la imagen, se considera uno de los lugares de animación de aves maríes más importante en el Caribe mexicano, con más de 150 especies de aves. Cancún se encuentra en Quintana Roo, que tiene una superficie de unos 42.000 kilómetros cuadrados y alberga varias zonas protegidas. Entre ellas se encuentra la Reserva Ecológica El Edén, situada a 50 kilómetros al noroeste de Cancún, y el Área Protegida de Flora y Fauna Yumbalán, situada en el norte del estado. Con más de 150.000 hectáreas, esta área protegida alberga varias especies en peligro de extinción, como el jaguar, cocodrilos y monos. El color del agua en la imagen varía del verde esmeralda al turquesa debido a los cambios en la profundidad del agua a lo largo de la costa, la turbidez y las diferencias en el fondo oceánico, de la arena a las algas marinas y a zonas rocosas. Con sus 13 canales espectrales, el novedoso generador de imágenes de Copernicus Sentinel-2 puede capturar parámetros de calidad del agua, como la concentración superficial de clorofila, detectar floraciones de algas nocivas y medir la turbidez proporcionando una clara indicación de los niveles de salud y contaminación. Si quieres ver más vídeos como este en el canal, con zonas de la Tierra observadas desde el espacio, no olvides indicar que este vídeo te gusta. Haznos también un comentario indicando desde dónde nos ves para subir vídeos de esas zonas cuando surjan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!